La Cámara de Comercio de Guayaquil entregó ayer un reconocimiento a sus afiliados que han cumplido entre 15 y 20 años y que han formado parte del proceso de crecimiento de la Cámara en sus 125 años. Ivana Moreno asistió a este acto de conmemoración. La Cámara de Comercio de Guayaquil realizó la entrega de una condecoración a los miembros que hasta diciembre del 2014 cumplieron de 15 a 20 años de afiliación. Dicen que cuando uno quiere llegar a algún lugar rápido hay que andar solo, porque cuando uno quiere llegar a algún lugar lejos es mejor estar acompañado. Entonces el respaldo de los socios es vital para poder estar en la Cámara de Comercio y para poder promover servicios, para poder ejercer la representación gremial que es tan importante, porque la Cámara de Comercio es el interlocutor entre el sector privado y el sector público. Reconociendo a su vez y recordando el compromiso que la Cámara tiene con cada uno de sus miembros. Que cada día la Cámara sea más útil para ellos, más relevante, que les sirva. Yo ahora soy presidente, pero he sido socio por más de 10 años, entonces yo siempre he querido que la Cámara sea útil, que sea relevante y para eso estamos. Y por eso estamos haciendo eventos, capacitación, asesorías. El 26 de mayo tenemos una primicia, vamos a traer por primera vez al Ecuador al gurú del emprendimiento mundial, el señor Robert Kiyosaki, autor de la serie de libros Padre Rico, Padre Pobre. Es un gran esfuerzo que estamos haciendo. Robert Kiyosaki es el Luis Miguel de los negocios, pero lo estamos haciendo porque sabemos que los socios lo valoran y eso va a ser un gran evento. Permitiendo dar paso a nuevas propuestas y estrategias que fomenten el crecimiento comercial del país.